Hola chicos y chicas de YouTube, mi nombre es Edgar y esto es Kikín te aconseja. El día de hoy hablaremos sobre cómo afrontar la ruptura de nuestros padres. La ruptura de nuestros padres nos afecta a nosotros los hijos de manera directa o de manera indirecta. Esto sucede porque llevamos un cambio de rutina, tenemos que celebrar ahora dos cumpleaños, visitar dos casas diferentes o ver a uno de nuestros padres de manera separada. El divorcio no es una cosa que se afronte de una manera fácil y los padres y los hijos estamos para apoyarnos y entendernos mutuamente. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer como hijos para afrontar esta situación de una manera óptima? Y eso es de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Tener paz en cualquiera de las relaciones es algo de lo más importante que podemos encontrar, por eso es lo que nosotros vamos a buscar en la relación en nuestros padres, buscando que ellos den tregua y dejen de criticarse o atacarse para que nosotros podamos vivir una vida tranquila y pacífica. Además de esto debemos de manifestarles cuando estemos bajo mucho estrés o presión por algunos de los comentarios que hagan o situaciones que nos hagan vivir. De esta manera ellos van a tener que buscar soluciones para llevarse bien y hacernos sentir a nosotros bien. Podemos ser justos, a nuestros dos padres los queremos por igual, pero a alguno de ellos lo vamos a ver menos. Y esto lo podemos evitar de manera que le mandemos algún mensaje, algún mensaje de texto, alguna imagen o incluso alguna llamada que le podamos hacer para que de esta manera él no se sienta menos querido y no hagamos que tengan riñas nuestros padres. Podemos escuchar los consejos de las demás personas, ya sea de nuestros padres, amigos o personas adultas. De esta manera vamos a escucharlos y ellos nos van a escuchar a nosotros para que desahoguemos nuestros pensamientos. Y hablando de consejos, ¿ya te suscribiste? En este canal te damos consejos, es algo gratis, suscríbete. Tienes que buscar soluciones, ¿por qué buscar soluciones? Busca soluciones ante las posibles situaciones negativas que pueda causar el hecho de que tus padres se hayan separado. Debes asegurarte por luchar por tus sueños, nada debe de detener tus ideologías, tus pensamientos o lo que tú desees hacer, mucho menos la separación de tus padres. Es claro que te va a afectar emocionalmente y puede afectar directamente hacia tus estudios o alguna carrera deportiva que quieras realizar. Pero esto no debe de detenerte, úsalo como impulso para que tú logres terminar tu vida de una manera feliz. En caso de que las cosas en tu casa se pongan de una manera muy terrible, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Vete a la casa de un amigo, de una tía, de algún primo para que de esta manera puedas liberar y dejar un tiempo en lo que las cosas se calman. El divorcio es una de las situaciones más difíciles por las que pasamos los seres humanos. Pero esto no sucede de la noche a la mañana ni sucede porque los padres quieran hacer sentir mal a los hijos. Y de eso hablaremos en un próximo video, así que te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que te enteres sobre más cosas sobre el divorcio de los padres. Pero regresando al tema central, el divorcio es algo que sucede por diversas razones. Creo que todos como hijos y todos como padres queremos ver la felicidad mutuamente de los dos. Y qué mejor que dejar que nuestros padres sean felices. El amor se acaba y se transforma y esto sucede en todas las relaciones. Hay relaciones que duran para toda la vida y hay otras que terminan en unos pocos meses. Y eso es lo que a veces les llega a suceder a nuestros padres. Y nosotros como hijos estamos para entenderlos para que ellos también nos puedan entender a nosotros. Al final y al cabo, en algún momento nosotros nos vamos a ir de la casa o vamos a dejar el nido como lo dicen popularmente. Para que de esta manera nosotros podamos forjar nuestra propia vida y nuestro propio camino. Y qué mejor que dejar que nuestros padres forjen su propio camino aún ya estando adultos. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Otra vez les recuerdo, suscríbanse y denle like si el video les gustó o ha sido de su apoyo. Y activen la campanita para que se enteren de más videos sobre estos temas de la separación de los padres. Y déjenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre esta situación. Y qué consejos les darían a las personas que afrontan esta situación. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.